Y no estaba jugando bien el Villarreal, no tenía mucho la pelota, pero así todo lo estaba complicando de tanto en tanto con las llegadas esporádicas al arco de Casino. Ha tenido que remontar este partido para mantener el invicto en casa. José Mourinho llega a 145 partidos de Liga como local sin perder. Tercer triplete de la temporada para Cristiano Ronaldo. Viene Pepe Rossi. Si tenemos en cuenta que para llegar a los cuatro que le marcó al Racing, primero tuvo que pasar por un triplete, ¿no? Y se viene Cristiano y pueden venir cuatro. Y si la cambia está Di María para liquidarlo. La pelota al medio, Cacagol. ¡Gol! 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 De Cacagol del Real Madrid. Cuatro a dos. Ahora, ¿qué le pasa? Es que parece que los goles los hace Mourinho en el Real Madrid. Es que ya agarró un ataque. No, no, Fernando, hay una bronca bárbara. Hay una bronca bárbara porque Mourinho fue a festejar el gol a la gente que estaba por encima del banco del Villarreal. Y fue una provocación directa a los jugadores que estaban ahí en el banco. Que casi se lo comen a Mourinho. Así lo vimos nosotros también. Le tiraron una botella desde el banco del Villarreal. Eso se ve. Y me parece que es a uno de los que está expulsando el árbitro Fernández Borbarán. Ahora, lo de Mourinho, perdónenme que lo diga, también es deplorable. Sí, señor. Sí, señor. La forma de provocar. Encima de que menos castigo se va a llevar va a ser él. Me imagino, mirá, a Cani lo están sacando. Y me parece que lo ha expulsado también a Cani. Es decir, la complicación del árbitro es producida por Mourinho. Ahora, no entiendo por qué con un gol del Madrid hay que estar hablando de Mourinho. Esto es lo ridículo de la situación. Es que también las cámaras lo obligan a eso. Porque estaba festejando Cristiano, el tercero, y las cámaras se fueron a Mourinho. Es lo que uno ve desde acá. Pero es el nivel al que ha llegado la atención para uno que no hace los goles. Los hacen desde la cancha. Cani fue quien tiró la botella. Y vaya, si hay que hablar ahora del segundo tiempo que ha tenido Cristiano Ronaldo. Sí, señor. La verdad. Se ha lucido. Señor partido el de Cristiano. Y ahora está hablando todo el...